Ahora dime aquí de frente qué equipo será campeón España va a ser campeón, no engañas La competición te daña, yo soy el mejor razaña Dentro del hip hop, ey, mi hijo de puta Sabes, tú piste un año de moda na' más Supernova, Superstrap, estrella pa' siempre, estrella fugaz Estrella fugaz, estrella de verdad Hermano, me da que le voy a ganar Otra vez se ha vuelto a equivocar Soy la pirámide, le voy a glitzar Tú vives en México y tú también te vas, perro Vuestro país ha sufrido una fuga de cerebro Fuga de cerebro